Estamos en una época donde está bueno que nos adelantemos al calor. Todos los años lo hablo con todos los clientes y lo recomiendo. ¿Por qué? A ver, es un rubro donde se necesita mucha mano ahora calificada, la gente en su momento se desespera, se trabaja con el correctivo y no con el preventivo. Entonces, cuando llega el calor, el equipo no rinde lo que tiene que rendir, todos llaman al mismo tiempo y nosotros... Claro, satúne. Sí, obviamente la idea es darle una solución rápida y mientras antes mejor. Se trabaja mucho más tranquilo, obviamente organizado. ¿Cuánto vale un mantenimiento? Mirá, hoy en día ronda de los 60.000 a los 75.000 pesos un mantenimiento. ¿El mantenimiento se tiene que hacer todos los años? El mantenimiento se debe hacer todos los años, te explico por qué. Tiene muchos factores, digamos, positivos un mantenimiento. Uno de los primeros, los principales, sería el tema de la calidad del aire. Uno dice, bueno, ¿qué es la calidad del aire? Es la sanitización, digamos, del equipo. ¿Qué es esto? Los aires acondicionados tienen una bandeja de desagote en donde es propenso a desarrollar virus y bacterias. Uno respira eso y, bueno, obviamente la idea del que me desperté en la noche, me destapé y tengo algún problema, en realidad no es que pasé frío, sino es que me aspiré todo lo mismo a microbios y bacterias que genera el equipo. Entonces, sanitizar es algo que no se tiene en cuenta, pero es muy importante. Y luego, obviamente, el tema de limpieza para que un óptimo funcionamiento. El recarga de gas en algunos equipos, ¿esto ingresa en el mantenimiento o es aparte? No, eso es aparte. A ver, los equipos, son equipos, los equipos de split son presurizados, son equipos cerrados, no tienen por qué perder el gas. Si el equipo perdió el gas, evidentemente, por algún lado se pinchó, se escapó. Entonces, cuando uno dice, el equipo no me fría, en pocos casos es una cuestión de que específicamente sea una cuestión de gas, generalmente es de limpieza y, bueno, ahí mejora el rendimiento. ¿Y la instalación? ¿En qué valor está? Bueno, una instalación cerrada, ¿qué llamo instalación cerrada? Es materiales y mano de obra con equipo a techo, ronda los 230.000 pesos. ¿Ha aumentado, digo, del año pasado a ahora? Me imagino que sí. Se mantuvo un poco el tema de precios que todavía estamos comenzando temporada y, bueno, son los precios del año pasado. Si bien algunos precios han bajado, que eso es positivo. ¿De los materiales? De los materiales, sí. A la hora de instalar. A la hora de instalar, siempre los técnicos absorbemos la suba con mano de obra. Entonces, siempre es como que tratamos de estar del lado del cliente, obvio, y ponernos un poquito en el lugar del tema de precios y mantenerlos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!